donde también podrás consultar las bases del sorteo. Participa, ayuda y gana. Hola, muy buenas tardes. Son las 12 del día en punto de este martes 24 de enero del año 2023. Yo soy Blanca Becerril y así comienza este Reporte H. Arrancamos con la información porque Ernestina Godoy, la Fiscal General de Justicia de la capital del país, presentó su tercer informe como titular de la institución. Le tendré toda la información. Además, la Fiscalía de la Ciudad de México descartó que opere una banda que sustrae mujeres en el paradero de Indios Verdes. Le tengo también los detalles. Y dieron de alta a las 18 personas intoxicadas por la presencia de humo en la línea 7 del metro que sucedió el día de ayer. Le tengo también la información. Además, amplían el servicio de Internet en el transporte público de toda la Ciudad de México. Le diré a partir de cuándo y en qué servicios va a operar este servicio de Internet. Y proponen que quienes tuvieran que ir al Torito, por no pasar la prueba del alcoholímetro, realicen servicio comunitario ayudando en el metro. Hoy voy a platicar con la autora de esta propuesta, la diputada del PRI, en la Ciudad de México, Lourdes González. Y recuerde que aquí en Reporte H nos puede enviar sus denuncias, qué está pasando en su colonia, en sus calles. Si le falta algún tipo de servicio público o tiene algo que comentarnos, recuerde, somos su buzón de denuncias y nos puede escribir al teléfono que aparece en su pantalla. Es el 5624104710 o escanear este código QR que lo va a direccionar justamente aquí a la página de El Heraldo de México. Si usted no lo tiene a la mano, no se me preocupe que puede hacerlo a través de www.elheraldodemexico.com.mx. Ahí lo invitamos a que lea las noticias e incluso que minuto a minuto estamos subiendo este portal sobre cualquier tema. Economía, negocios, finanzas, políticas, espectáculos, deportes, estilo de vida, seguridad. Las mejores plumas del país en la opinión de El Heraldo de México. También las va a poder usted encontrar aquí. Además, nos puede ver a través del canal 8 de Televisión Abierta, 161 de Sky HD o en www.elheraldodemexico.com.mx. Justamente en esta pestañita que dice El Heraldo Televisión. O tenemos también la cabina completamente en vivo de El Heraldo Radio. Después, lo invito a que se vaya a la parte de arriba donde dice Reporte H, le da clic para que nos deje datos importantes para darle seguimiento a su denuncia, como su nombre, correo, alcaldía, teléfono y su denuncia. Recuerde que ya nos puede hacer llegar fotos y videos para darle mayor sustento a nosotros. Las estamos revisando, se las estamos enviando a las autoridades competentes, a los alcaldes para que lo más rápido posible les solucionen su problema. Recuérdelo, es momento de alzar la voz, es momento de este Reporte H y nosotros para eso estamos. Y justamente vamos con mi compañero Omar Patiño, quien ya está listo para atender sus denuncias ciudadanas. Omar, ¿en qué alcaldía te encuentras hoy? Cuéntanos. Al oriente de la ciudad blanca, un gusto saludarte. Estoy exactamente en la colonia Granja San Antonio. En este perímetro, fíjate que hay coladeras que ponen en riesgo la vida de cualquiera que pasa exactamente por esta zona en la colonia ya mencionada exactamente sobre la avenida Año de Juárez. Más adelante las imágenes y también la denuncia ciudadana aquí en Reporte H. Pues ahí lo tenemos, Omar. Muchas gracias. Estoy pendiente. Buena tarde. Buena tarde. Regresamos ahorita contigo. Y ahora vamos con mi compañero Gerardo Galicia, quien se encuentra en la Cámara de Diputados, donde manifestantes bloquean las realidades aledañas. Adelante, Gerardo, con el reporte. Y es una situación complicada la que están sufriendo los automovilistas, Vingera Blanca, también las personas que deben pasar por este perímetro debido a los cierres que están realizando personas que tienen una deuda con el Infonavit y que desde muy temprano se manifiestan justo en este punto. Al no ser atendidos en la Cámara de Diputados, ellos piden diálogo con los legisladores para tratar el tema de sus créditos, que con el paso del tiempo se han vuelto prácticamente impagables. Decidieron cerrar la avenida Congreso de la Unión, la calle Zapata y esta que tenemos a la vista, el eje tres oriente en su tramo, Eduardo Molina. Y ahora platicamos con uno de los inconformes y es lo que nos ha comentado. Gente se está muriendo y no se vale que ni siquiera disfruten después de 30 años y aquí está lo que el señor ya pagó, como se lo dije a usted. Véalo y grábelo, por favor. Esto lo pagó en octubre 21, 728.939.58. Ya pagó el señor y sigue pagando. Y es uno de tantos casos que tenemos a la vista justo en este perímetro. Nos comentan los inconformes que no se van a retirar de este punto hasta que no sean recibidos por los legisladores. Así que habrá que evitar de preferencia los alrededores de la Cámara de Diputados. Los cierres los van a encontrar en el eje tres oriente, la avenida Eduardo Molina, Congreso de la Unión y la calle Zapata. Incluso se ha afectado el servicio del Metrobús. Por lo pronto, Blanca, es el reporte y por supuesto vamos a seguir muy muy pendientes. Pues ahí lo tenemos, Gerardo Galicia. Muchas gracias por la información. Háselo. Gracias. Esto pasa afuera de la Cámara de Diputados. Y con las imágenes de lo que hoy es noticia, vamos rápidamente a un breve corte. Yo soy Blanca Becerril. Esto es Reporte H. No se vaya que yo voy. Sí, está un poco fuerte. Está aquí saliendo de la estación. No sé si se podría quemar. Bienvenidos. Quienes tienen? Los vienen siguiendo ahora si quedan dormidos. Quiestas van? Quiénes tienen? Hola vecino Muy buenos días vecina ¿Me permites pasar para tirar mis residuos en tu sala? Solo los dejo en tu sala y salgo, es rápido Si no permitimos que alguien tire sus residuos en nuestra casa ¿Por qué nosotros los tiramos en nuestro planeta? Lo que vale, no se tira, se recicla ECOCE Para brindar a las mascotas atención médica Preventiva y tratamiento en caso de enfermedad Las y los diputados aprobamos promover el establecimiento de clínicas veterinarias públicas en el país De esta manera, se impulsa una cultura de tenencia responsable De cuidado y de protección a los animales domésticos de compañía Porque México eres tú, legislamos para todas y todos Cámara de Diputados Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad ¿Dónde surge la pasión? ¿De nuestra necesidad de crear? ¿De adaptarnos a las nuevas tendencias? ¿De buscar sabores que inundan el paladar? ¿De la conexión con nuestras raíces? ¿De querer endulzar la vida? Encuentra tu inspiración en Gastrolab Pasión por la cocina Miércoles y viernes por Heraldo Televisión Gastrolab, tercera temporada A partir del sábado 28 de enero Disfruta de un nuevo canal En el 8.3 de Televisión Abierta No olvides reprogramar tu televisión ese mismo día Para disfrutar del mejor contenido creado para ti Lo primero que tienes que hacer es Ir a Ajustes, Configuración Y buscar la opción que dice Autoprogramación o Detección de Canales Espera a que tu televisión recorra el espectro en búsqueda de canales Ya que finalice el proceso Tendrás una gran variedad de programación a tu disposición Canal 8.3 Una nueva opción de entretenimiento Continuamos con toda la información en este reporte H. Ernestina Godoy presentó este martes su informe por el tercer año Como fiscal de la Ciudad de México Aseguró que su institución busca brindar justicia a los ciudadanos Escuchemos Me faltan cosas Nos falta, nos falta, nos falta que la ciudadanía vea en esta fiscalía La institución que le va a dar satisfacción cuando piden justicia Pero que conozca la gente que existe esa posibilidad Y que nos vayamos como acostumbrando como sociedad Que a veces se resuelven mejor los problemas Si no hay una cárcel de por medio Justamente vamos con mi compañero Alberto Valiente Quien tiene toda la información de este mensaje emitido por Ernestina Godoy Por sus tres años al frente de la Fiscalía Capitalina Alberto, adelante Muy buenas tardes Blanca, un saludo al auditorio Efectivamente esta mañana la Fiscal General de Justicia Capitalina Hizo este tercer informe de actividades en esta administración Al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México Platicarte que dentro de lo que destacó Pues fue la reducción de 46.5 en delitos de alto impacto Así como el incremento de 201% en órdenes de aprehensión Ella también comentaba que se han detenido Al menos 300 generadores de violencia en la Ciudad de México ¿Qué te parece? Escuchamos lo que comentó Quiero recordarles que cuando asumimos esta gran responsabilidad La Ciudad de México y el país Estaban en la cima en materia de delitos violentos Se arrastraba un largo periodo de descomposición e impunidad Que se hacía más notable cuando se trataba de las mujeres La impunidad incubaba un círculo de repetición infinito Era una invitación al crimen Por decirlo suavemente Para cuidar la estadística Abandonaron a la gente Platicarte Blanca que en este informe También destacó la reducción en delitos como robo a vehículo Robo con arma de fuego Así como robo a negocio con violencia La fiscal también destacó Pues las instalaciones que se han mejorado No solamente para los trabajadores de esta fiscalía Sino también para las personas que acuden A realizar una denuncia En este tercer informe de actividades La fiscal también destacó la reducción De 16% en delitos en materia de género Ella comentaba Pues que se han incrementado Inclusive las órdenes de aprehensión En contra de los agresores a mujeres Y se han reducido también de manera importante Las muertes violentas de mujeres En la Ciudad de México Platicarte también Ella informaba acerca del Banco de ADN De la Ciudad de México Que ya recibió la certificación total Por parte de los más altos especialistas Por lo que ya está funcionando De manera completa También anunció que para mitades de febrero Estará operando ya El Centro de Atención a Mujeres En la Alcaldía Magdalena Contreras Parte de lo que comentó esta mañana Algunos de los asistentes Que acudieron a este informe Pues fueron los dirigentes locales y nacionales De Morena Diputados locales Así como algunos miembros De otras bancadas de los partidos locales Inclusive la jefa de gobierno Estuvo aquí En el Museo Interactivo de Economía Para escuchar este tercer informe De la Fiscal General de Justicia Ernestina Godoy Ramos El informe que te tengo Y regreso contigo Pues ahí lo tenemos Alberto Valiente Muchas gracias por los detalles De este tercer informe De labores de la Fiscalía General de Justicia De la Ciudad de México Buenas tardes Gracias Alberto Valiente Y en más información Justamente la Fiscalía Capitalina Descartó Que en el paradero de Indios Verdes Haya una banda Dedicada al secuestro de mujeres Vamos a ver los detalles Solicitamos urgente ayuda Para localizar A Ángela Holguín Bustamante De 16 años De edad Ella desapareció El 19 de enero Hace tres días Aquí precisamente En este lugar Cuando su mamá Entró a los baños Luego de la aparición De María Ángela Trascendió Que la joven Contó que el día Que la raptaron Iba en el metro Cuando sintió Que alguien La picó O la inyectó Además Que al llegar Indios Verdes Se sintió mal Y se desmayó Afuera de los baños También fue difundido Un video Donde se la aprecia Caminando Con un hombre Que viste chaleco negro Y camisa de manga larga Hacia la parte trasera De unas camionetas Recordemos que Tras la difusión De este caso La joven De 16 años Fue localizada Tres días después En el Estado de México Ella indica Que estaba En un cuarto oscuro Y que se encontraban Dos chicas más Con ella Una de 11 años Y una mayor De 18 años En tanto La Fiscalía Capitalina Descartó Que existan Desapariciones similares A la de María Ángela En el paradero Indios Verdes Por lo pronto Es importante Mencionar Que el Ministerio Público No tiene documentado Ningún caso similar En esa zona Y no se cuenta Con registro De ilícitos Relacionados Con la ausencia De niñas Mujeres O adolescentes En inmediaciones Del centro De transferencia Modal De indios Verdes O zonas De convergencia Para Heraldo Media Group Kenia Chávez Pedimos apoyo Para localizar A Dapne García Tiene 14 años Y se extravió En la colonia Santa Marta De la Alcaldía Milpalta El 16 de enero Si usted la reconoce Comuníquese Al 5553 45 5067 O a nuestras redes sociales Y es momento De enlazarnos Con mi compañero Javier Ruiz Quien se encuentra En la Fiscalía General De la República Donde dan avances Importantes Sobre la investigación De la muerte De Devani Escobar Muy buenas tardes Adelante Javier Hola Blanca ¿Qué tal? Saludos Un gusto Excelente tarde Y efectivamente Blanca Pues en minutos antes De las 11 de la mañana Llegaron los papás De Devani Escobar Se trata del señor Mario Escobar Y Dolores Basaldúa Quienes pues justamente Tienen una junta Una reunión Con autoridades De la Fiscalía Y es que ellos Hay que recordar Que el año pasado Exigieron pues justamente Que la Fiscalía Atrajera pues el caso De Devani Por el feminicidio De esta joven De 18 años De edad El pasado 15 de diciembre Pues se llevó Pues justamente Pues una diligencia Por parte de la Fiscalía En el Hotel Nueva Castilla Para pues nuevamente Recabar los indicios Pero ahora por parte De la Fiscalía General De la República Prácticamente pues El día de ayer Llegaron Y hoy se remunen Con autoridades De la Fiscalía Todavía no nos han mencionado Con quién nos iban A recibir Pero pues ingresaron Minutos antes De las 11 de la mañana Y se espera que En las próximas horas Pues después de esta reunión Salgan Principalmente Están exigiendo Pues justicia Por Devani Por Devani Y también Y también Pues querían Checar Pues los avances Que tenían Incluso tuvimos Oportunidad De platicar Con ellos Cuando iban Llegando A esta Fiscalía Y esto es lo que Nos han mencionado Vamos a escucharlos Y bueno Blanca Lo que nos mencionaban Por algunos momentos Es que Pues justamente Tenían una reunión En los próximos minutos Y se trataba De solicitar Pues que después De que atrajera A la Fiscalía Pues por supuesto Les dieran Los mejores avances Y por supuesto Claridad en el tema Ya que hasta el momento El día de hoy Únicamente Hay dos personas Implicadas Ni siquiera Por intento De homicidio De feminicidio Únicamente Pues estas dos personas Pues están Implicadas Por la obstrucción A la declaración Son dos mujeres Gerentes Pues justamente De este motel Sin embargo Hasta el momento Lo que exigen Es pues una respuesta Clara Y pues por supuesto Estamos aquí atentos A la salida De la Fiscalía Para ver A qué acuerdos Han llegado O por supuesto Qué avances Les han brindado De momento Blanca El reporte que tenemos Pues ahí lo tenemos Javier Muchas gracias Vamos a seguir Por supuesto Al pendiente De este importante tema Estamos atentos Buenas tardes Hasta luego Gracias Javier Desde la Fiscalía General De la República Con este caso De esta joven De Nuevo León Oiga Y vamos con las manifestaciones Del día Porque en este momento Colectivos feministas Se manifiestan En el Reclusorio Oriente Esto en Iztapalapa Exigen justicia Para las jóvenes Fernanda Cuadra Y Poli Olivares Quienes recordemos Fueron atropelladas El 12 de junio Del año 2021 En Iztacalco Lo que causó El fallecimiento De Poli La protesta Es porque El presunto agresor Diego Helguera No ha sido sentenciado Tras ser vinculado Por el feminicidio Y en otra información La Ciudad de México Tendrá más puntos De acceso a internet Gratuitos En el transporte público Como parte Del programa Internet para Todos Y en busca De acortar La brecha digital Entre sus habitantes El gobierno De la doctora Claudia Sheinbaum Ampliará la cobertura En el trolebus elevado El tren ligero Y la línea 3 Del cablebus El anuncio de hoy Es que Vamos a ir también A trole buses Cablebus Cablebus Línea 3 Y Tren ligero Exactamente Y eso va a estar listo A finales de marzo Del 2023 Al final serán 30 Cerrado 34 mil 1 34 mil 1 Puntos de internet Gratuito 2 José Peña Merino Titular de la Agencia Digital De Innovación Pública Dijo En cuántas unidades De transporte Se contará Con este servicio De internet gratuito Nos entusiasma Muchísimo Que vamos a instalar El servicio de wifi Junto con CFE Telecomunicaciones En 321 unidades De 10 líneas Del trolebus Incluyendo por supuesto El trolebus elevado Que se inauguró En Iztapalapa El año pasado 24 unidades En tren ligero Y la línea 3 De cablebus Y hablando de estos asuntos Ya dieron de alta A las 18 personas Que requirieron Atención médica Por inhalación de humo Tras el cortocircuito Registrado en la estación Barranca del Muerto De la línea 7 Del metro Y este es el reporte Luego de la presencia De humo Registrada en la línea 7 Del metro Este 23 de enero Aproximadamente A las 10.45 Por el sobrecalentamiento De un cable Los usuarios Fueron evacuados Y quienes resultaron Intoxicados Fueron atendidos La jefa de gobierno De la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Tuvo reunión Para revisar Lo ocurrido Y dio a conocer Que fueron dadas de alta Las 18 personas Que requirieron Atención médica Guillermo Calderón Director del metro Capitalino Confirmó el hecho De estos 18 Que han sido Revisados Por inhalación De humo Ninguno Presentó Sintomatía Síntomas De gravedad Todos A la fecha Ya son Ya están dados De alta Además Precisó La situación Esta es ya La toma De muestra De este cable Donde se produjo El inicio De la instalación Y esta parte De la Acometida De energía eléctrica La barra guía Había cumplido Con los protocolos De revisión Cíclica De mantenimiento Sin embargo Los incidentes No dan tregua En el metro Ya que por la noche Del mismo lunes Se registró Un conato De incendio Esta vez En el Estado De México Concretamente En la estación Río de los Remedios De la línea B Atenea Sánchez Heraldo Media Group En más sobre vialidad Recordemos los autos Que están descansando Este martes Hoy no circulan Los vehículos Con engomado rosa Placas terminadas En 7 y 8 Holograma 1 y 2 Mañana no circulan Los autos Con engomado rojo Mañana miércoles Y terminación de placas En 3 y 4 Recuerde que esta Restricción vehicular Inicia a las 5 de la mañana Y termina a las 10 De la noche Además Si usted va a cargar Su tanque De gasolina O de litro De gasolina regular Cuesta 22 pesos Con 33 centavos La premium Está en 24 pesos Con 84 centavos Por litro Y el diésel Tiene un costo De 23 pesos Con 64 centavos Y recuerde que aquí En reporte H Nos puede enviar Sus denuncias Que está pasando En su colonia En sus calles Si le falta algún tipo De servicio público O tiene algo Que comentarnos Recuerde Somos buzón De denuncias Y nos puede escribir Al 56 24 10 47 10 O escanear Este código QR Que lo va a direccionar Justamente aquí A la página Del Heraldo De México Donde pues está Este recuadrito De color azul Que dice reporte H Ahí usted le pica Y nos puede dejar Datos importantes Para darle seguimiento A su denuncia Como su nombre Correo de la alcaldía Teléfono y su denuncia Recuerde que nosotros Estamos revisándolas Se las estamos enviando A las autoridades competentes A los alcaldes Para que lo más rápido posible Les solucionen su problema Es momento de alzar la voz Es momento de este reporte H Y justamente vamos a darle voz A sus denuncias Porque desde la alcaldía Azcapotzalco Denuncian una fuga de agua Ubicada en la calle Norte 45 A A la altura del número 658 En la colonia Industrial Vallejo Pedimos el apoyo De las autoridades Para darle solución Y desde la alcaldía Gustavo Amadero Denuncian una coladera Sin tapa Sobre avenida Fortuna En la colonia Magdalena De las Salinas Frente al hospital También solicitamos A las autoridades Que nos ayuden A atender este reporte Y ahora vamos Con mi compañero Omar Patiño Hasta la alcaldía Granja San Antonio Experímetro de Iztapalapa Y estoy sobre la avenida Año de Juárez A la altura de la calle 10 Fíjate que estoy sobre Este parque lineal Que fue habilitado Hace algunos años Exactamente en este punto Sin embargo Fíjate que pues aquí Hay algunos botes De basura Pero pues hay gente Que al no darle tiempo Para tirarlos Con el camión De la basura O con el carrito El famoso carrito Lo que hacen es Venir exactamente A este lugar Y tirar la basura Exactamente en esta zona Ya vimos la magnitud De estas bolsas De basura Que bueno pues obviamente Provocan en muchas ocasiones El tema de las pues arañas También cucarachas Incluso hasta ratas Exactamente me han comentado Los vecinos de esta colonia Ojalá de verdad Que la autoridad Nos pueda apoyar Con esta situación Colocando seguramente Algunos botes más grandes O bien en su defecto Bueno pues tratar De entrar en razón Con los vecinos Blanca Y mire Cinco o diez pesitos Son muy buenos Para el señor de la basura Porque realmente Esto se ve muy feo Sobre este parque lineal Que se encuentra exactamente En la avenida Año de Juárez Ya llegó reporte H Ya lo está dando a conocer Para la autoridad competente En Iztapalapa Y si usted continúa Con este recorrido Le voy a pedir Mucha precaución Le repito Estoy sobre la avenida Año de Juárez Exactamente a la altura De la calle 10 Y es que en esta zona Blanca fíjate Que hay algunas empresas De este lugar Que bueno pues obviamente Se dedican a la madera Se dedican al acero Y bueno pues Mucha precaución Para usted Que camina en esta zona ¿Ya vio? Sí Los mismos vecinos Y también los trabajadores Han colocado Aquí en este punto Esta llanta Porque se robaron Se robaron la coladera Se robaron la tapa Y bueno pues aquí Si es grandecita la tapa Pero ya tiene mucho tiempo Así Y desafortunadamente Las autoridades Pues no han podido Venir a colocar La tapa Correspondiente A esta coladera E incluso Blanca Fíjate que podemos Observar Y ahí en este punto Cómo se está Rompiendo La circunferencia Precisamente De esta De esta coladera ¿Y qué es lo que pasa? Bueno pues aprovechando Pues hay que tirar La basura al interior ¿Verdad? Obviamente Si vemos alguna oquedada Algún orificio Pensamos Que se trata De un basurero Y que alguien Lo colocó aquí No se confunda Estamos hablando De una coladera Que bueno pues obviamente Está abierta Y que pone en riesgo La vida de muchas personas Que caminan A diario exactamente En este punto ¿Se imagina que alguien Cayera en esta zona? ¿Por qué le digo esto? Porque por las noches También hace falta Luminarias Sobre la avenida Año de Juárez Y esto también Está muy oscuro Blanca Y esto no permite Obviamente Que bueno Pues la gente Pueda observar Esta oquedad Que tenemos En estos momentos En pantalla Y ahí en el fondo La basura También vecinos No hay que tirar La basura Exactamente en esta zona Y yo me imaginaba Blanca Que al caminar Por estas calles Y superar esta zona Bueno íbamos a transitar De manera tranquila Pues nos equivocamos Porque fíjate Que también Desde hace Varias semanas Varios días Que hay Pues ahí a lo lejos Se alcanza a observar Que otra coladera También fue ortada Exactamente Aquí en esta zona De la avenida Año de Juárez Es frente al número 297 Y vea Pues sí Efectivamente Que hay que hacer Hay que colocar Algunos avisos Para evitar Que alguien Pueda ser víctima De esta trampa mortal Que también Está llena ya De hoja seca Lo que se conoce Como hojarasca Y que bueno Pues obviamente Aquí los trabajadores También colocaron Este cintillo De prohibido El paso Tenga usted Tenga usted Mucha precaución Y colocaron Aquí también Un par de maderas Para evitar Que la gente Sea víctima De esta trampa De esta trampa mortal Y bueno Pues obviamente Hay que repetir Es exactamente Sobre la avenida Año de Juárez Frente al número 297 Entre la calle 10 Exactamente Sobre este punto El tema de la basura El tema de la falta De luminarias Y también La falta de registros La tapa de los registros De esta zona Es muy importante Mencionarlo Y así Podríamos continuar Blanca Porque también hay Algunas banquetas Que están Pues vaya Destruidas Por el tema De los árboles Que en muchas Tienen terreno Exactamente En esta zona Ojalá y la autoridad Nos pueda apoyar Ya llegó Reporte H Ya lo está dando A conocer En estos momentos Para la autoridad En Iztapalapa Ojalá y nos puedan Apoyar con esta situación Porque la gente De a pie Es principalmente Quien lleva Las de perder En estos momentos Si camina Por esta zona blanca Absolutamente Omar Patiño Muchas gracias Por darle seguimiento A esta denuncia ciudadana Y ve En tu recorrido Ya encontraste más Pues imperfectos Que hay sobre estas calles Efectivamente Blanca Ya llegó Reporte H Siga mandando Todas y cada una De sus denuncias La estamos atendiendo Y de verdad Que lo estamos acercando Con la autoridad competente Y esperemos darle Pronta solución A todas y cada una de ellas Absolutamente Para eso estamos Amar Muchas gracias Como siempre Es un placer Blanca Muy buena tarde Buena tarde Y en Tlahuac Está por celebrarse La Feria del Tamal Que delicia Y en Guajimalpa Regalan a sus habitantes Boletos de cine Pero veamos Que más pasa En otras alcaldías De la capital del país En nuestro primer resumen Del día 27 de enero A las 6 de la tarde En el Teatro María Teresa Montoya Recuerda que en Coyoacán Puedes inscribirte A sus cursos de natación Matronatación Puseo Polo Y más En sus albercas Recién rehabilitadas Los informes Son directamente En las instalaciones La alcaldía Guajimalpa Te lleva al cine Totalmente gratis Para ver las películas Avatar 2 Megan Gato con botas Y Terrefier 2 Acude por los boletos A la planta baja Del edificio Benito Juárez O pide informes Al 5521 2429 La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Visitó a vecinas y vecinos En el barrio de Zapotla En la alcaldía Estacalco Con el objetivo De fortalecer el programa Barrio Adentro Y de garantizar El bienestar De las personas Que habitan en zonas Con mayor índice De vulnerabilidad No te pierdas La Feria del Tamal En Iztapalapa Ven a disfrutar De las delicias gastronómicas Que tendrán para ti En la macroplaza Del 27 de enero Al 5 de febrero El servicio De protección federal Abrió Escuche usted 12 mil plazas De trabajo La convocatoria Es para mujeres Y hombres Y no es necesario Contar con experiencia En la entrevista Para el Heraldo Media Group Luis Wehrman Comisionado De protección federal Detalló Las prestaciones Que ofrecen Estamos en la necesidad De poder contratar Al menos A 12 mil personas Mujeres y hombres Mexicanos Que tengan Entre 18 Y 65 Años de edad Que tengan Terminada La secundaria Si eres Si eres hombre Pues que tengas Tu cartilla Liberada Ofrecemos Mensualmente Un sueldo Libre de impuestos 11 mil 164 pesos Un seguro 30 de enero Es el último día Para adquirir Su boleto Y participar En el sorteo Del Aveo 2022 Organizado por Fundación Grupo Andrade En beneficio De la Anillas Mexicana Este justamente Es el auto Que usted Podría llevarse A casa Se trata De una Aveo LS 2022 Con transmisión Automática Aire acondicionado Vestiduras De tela Color negro Conexión Bluetooth Volante De tres brazos Dirección Electro asistida Rines De 14 pulgadas Motor De cuatro cilindros Con potencia De 107 caballos De fuerza Compra tus boletos Y consulta Las bases En www.fundaciongrupandrade.org.mx Y con esto Vamos rápidamente A una breve pausa Pero regresamos Con más A este reporte H No se vaya Porque tenemos Muchas cosas Todavía que informarle Yo soy un chavo de onda Pues tengo Total Play Tiene muchas aplicaciones Y gran velocidad El único que da mil megas Pa' poder navegar Videollamadas con la raza Pa' ponernos a cotorrear Yo soy un chavo de onda Yo soy un chavo de onda Pues tengo Total Play En minutos El fuego puede acabar Con cientos de hectáreas De vegetación Y especies animales Nueve de cada diez Incendios forestales En el país Son provocados Intencional o accidentalmente Por las personas No realices quemas Las condiciones Atmosféricas adversas Pueden generar Que un fuego Se salga de control En Chiapas Trabajamos en la prevención Y reducción de riesgos Si detectas algún incendio Repórtalo al 911 Sistema Estatal de Protección Civil Gobierno de Chiapas Y vea usted esta imagen Porque no es ficción Así es como un ladrón viejo Colgado de un camión Luego de que el conductor Se opusiera a detenerse Y ser asaltado Y a la imagen Regresamos con más En este reporte H Y aquí estamos El asaltante Aquí lo traemos Nos vienen siguiendo Nos vienen siguiendo Ahora sí que nos vienen El rango del artista Vamos a llegar A la caseta de los dos Vamos a llegar A la caseta de los dos Consumir piedra o crack Daña tu cerebro Y tu corazón Causando ansiedad Y paranoia Ahora el narco Añade fentanilo Para engancharte Desde la primera vez Y el fentanilo mata No te arriesgues Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida 800-911-2000 Gobierno de México Los más arriesgados luchadores Buscarán convertirse En el Rey del Aire 2023 Místico Soberano Junior Atlantis Junior Panterita del Ring Junior Fugaz Templario Dragón Rojo Junior Estuca Junior Gran Guerrero Y Bárbaro Cabernal Arena México Viernes 27 de enero 8.30 de la noche Boletos en taquillas Del Arena México Y por el sistema Ticketmaster Disponible también En pago por evento Soy Darío Selys Y te espero de lunes a viernes A la una de la tarde En Tiempo de Negocios En donde encontrarás La información más importante De negocios, economía Y finanzas Aquí Por Heraldo Televisión En el canal 8 De Teleabierta Ruta 2023 Coahuila y el Estado de México Tomarán la decisión Información Análisis Propuestas Todo está en la Ruta 2023 Solo aquí En Heraldo Media Group La precandidata De Morena Al gobierno del Estado de México Delfina Gómez Estuvo esta mañana En el municipio de Tultitlán Visitó Las colonias De El Tesoro Y Buena Vista A la una de la tarde Se reunirá Con habitantes De la colonia San Mateo Cotepec Para luego ir A la explanada De la delegación Tultitlán Donde dará un mensaje Ante simpatizantes Militantes Y la comisión De elecciones De Morena Y Movimiento Ciudadano También se sumará A la pelea Por el Estado de México Juan Cepeda Anunció Que el miércoles 25 de enero Será una fecha Importante Para el Movimiento Naranja Ya que Se presentará Como candidato Y Nueva Alianza Se suma A la coalición Va por México En el Estado de México Justamente Que también integran El Partido Acción Nacional El PRI Y el PRD En entrevista Para el Heraldo Media Group Alejandra del Moral La precandidata De esta coalición Habló sobre La contienda Frente a su rival De Morena Delfina Gómez La suma A esta coalición Va por el Estado De México Del Partido Nueva Alianza Esta elección Va a ser De personas Más allá De los partidos Quien tiene La capacidad De resolver Los problemas Quien tiene La fortaleza Y la valentía Para hacer Que las cosas Sucedan Y que Lo más importante Es que demostremos Que como mujeres No necesitamos Que algún hombre Haga la campaña Por nosotros Sino que nosotras Tenemos la capacidad De hacerlo Precisamente Vamos a platicar Con Erick Sevilla Presidente del PRI En el Estado de México Para profundizar Sobre este proceso De precampaña Muy buenas tardes ¿Cómo está? Hola Blanca Qué gusto ¿Cómo está? Gusto en saludarle Muy bien Igualmente Cuénteme por favor Los tiempos Del PRI En estos momentos Pues Alejandra El Moral Es la precandidata De esta alianza De esta coalición Va por el Estado de México ¿Qué sigue ahora? Son muy claros Blanca Nosotros tenemos Que seguir todo Nuestro régimen estatutario Ella está En un proceso De precampaña Que va a concluir El día 12 de febrero El 12 de febrero Ya tendremos Una precandidatura electa Y ya estaremos listos Para el programa Periodo de intercampaña Para después Poderla inscribir Ya por la coalición Lo haríamos En el mes De 2 de abril Es cuando ya arranca La campaña Claro Erick Cuéntame también Un poco Sobre esta alianza Que están Pues evidentemente Ustedes Haciendo con El Partido Acción Nacional Con el PRD Y ahora también Con Nueva Alianza ¿Cómo vamos? Va muy bien Ya pasamos La fase De lo que es La inscripción Fue aprobada En días pasados Ya Nuestra alianza Que quedó Es coalición Va por el Estado De México Y que Atiende a cuatro partidos Que somos los que Firmamos este proceso Es muy interesante Blanca Porque No solo se circunscribe A lo electoral Es una coalición Que también va a atender La Diría yo El primer gobierno De coalición El primer gobierno Compartido De cohabitación Ya que Con los Las reformas Que hubo En el gobierno Para los gobiernos En la legislatura Local El veintinueve De septiembre Reformas Al código electoral Permite ahora Que se generen Acuerdos De participación En los cuales Habrá la posibilidad De que ellos No solo participen En el electoral Sino formen parte Del gobierno Del Estado de México Una vez ganando El cuatro de julio Claro Erick ¿Podría O cabe la posibilidad De que se integre Otro partido político En el Estado de México A esta coalición? Ya no Formalmente Ya no Esto fue cerrado El día 14 Y ya no habría Forma De entrar Dentro de la coalición A ningún otro Partido Acuerdos de facto Se valen Pero ya no Pero ya no Formalmente ¿Qué significa Estos acuerdos de facto? Cuéntanos Pues A quien dijera Pensamos que es la mejor Oferta Y nos sumamos A este partido Bienvenido Pero ya no lo Podríamos formalizar Ya quedó plenamente Integrado Y aprobado Erick ¿Cómo ganarle a Morena En el Estado de México Y seguir manteniendo Pues este bastión Importante Sobre todo Para el PRI? Ya le ganamos Le ganamos El año pasado Y no fue Y no fue un triunfo Menor Fue un triunfo Importante Nosotros hicimos El año pasado Dos millones 479 mil votos PAN, PRI y PRD Ellos hicieron Dos millones 359 mil votos Perdieron Más de cuatro millones Entre 2018 Y 2021 Y nosotros Pasamos De una población Gobernada De dos millones En el 18 A una población De ocho millones Estamos parejos Pero con 500 mil Votos más Ya lo hicimos En el 21 Y lo vamos a hacer Ahora Es decir ¿Las condiciones Están dadas Para retener El Estado? Yo creo que sí Hay un buen gobierno Ha hecho un buen esfuerzo Ha sido un gobernador Honesto Claro Contundente Somos partido En el gobierno Orgullosamente Lo digo Y vamos A poder Retener el gobierno Porque se está Gobernando bien En el Estado Claro Entiendo que en estos momentos Pues se está hablando Con los militantes Con los simpatizantes De estos partidos políticos ¿Qué les piden? Sí Porque este es un periodo De pre campaña Ellos nos tenemos que Nosotros vamos a ir Capitando a lo que llamamos Una convención De delegados Y delegadas A 12 de febrero Ahí van a participar Más de 33 mil delegados A esta convención Ya para poder Suscribir La precandidatura Electa De Alejandra De Moral ¿Por qué digo Precandidatura? Ya será Candidata de facto Pero lo será Candidata formal Una vez que la inscribamos En los tiempos Adecuados En el Instituto Electoral Pues ahí lo tenemos Erick Sevilla Presidente del PRI En el Estado de México Muchas gracias Por esta comunicación Y ya estaremos Hablando después Para que nos platiques Pues cómo van Estos procesos Y ya arrancada La campaña Que es lo que ofrecen A los mexiquenses Con mucho gusto Blanco Estamos a sus órdenes Lo que se ofrezca Y además un gusto Hablar con usted Y su auditorio Muchas gracias Gracias Bueno pues así La contienda Rumbo a la elección Una de las más importantes En el país La del 2023 En el Estado de México Ruta 2023 Coahuila y el Estado de México Tomarán la decisión Información Análisis Propuestas Todo está en la Ruta 2023 Solo aquí En Heraldo Media Group Y regresamos con temas De la Ciudad de México Porque este 2023 Es momento de reemplacamiento Para autos del Estado de México Principalmente para vehículos Cuyo modelo sea 2018 O anteriores Aunque el programa De reemplacamiento Estará vigente Hasta el 31 de diciembre Del 2023 Para ser acreedor Al descuento Del 100% Quedar exento también Del impuesto sobre tenencia El trámite de renovación Y el pago de refrendo Deberá realizarse Antes del 31 de marzo ¿Y cuáles son los requisitos Para reemplacar? Bueno pues contar Con el pago al corriente Del impuesto sobre tenencia O uso de vehículos Si es usado O hubo cambio de propietario Deberás contar Con el pago de tenencia O refrendo 2023 También debe realizar El trámite En el Estado de México Presentar identificación oficial Curva factura de origen Que acredite Justamente la propiedad Del vehículo Comprobante de domicilio Y entregar las placas Del auto O motocicleta Este es el momento De usted En que una combi De transporte público Volcó al bajar Una pendiente En calles de Catepec Esto en el Estado de México Hasta el momento 16 pasajeros Resultaron lesionados De inmediato Vecinos de la zona Acudieron a apoyar A los heridos Y minutos después Arribaron cuerpos De emergencia Así como policías municipales Aparentemente Fallaron los frenos En la pendiente De la unidad Y propusieron Una alternativa Para que los conductores Que no pasen La prueba del alcoholímetro En lugar de ir Directamente al Torito Realicen servicio comunitario Ayudando en el metro Es una propuesta De Lourdes González Diputada del PRI En la Ciudad de México A quien agradezco Que hoy platique con nosotros Para profundizar Justamente sobre este tema Diputada ¿Cómo está? Buenos días Muy bien Gracias A tus órdenes Gracias diputada Cuénteme Sobre este punto de acuerdo Que usted Pues presentó aquí En la Cámara de Diputados En el Congreso De la Ciudad de México Para pues tener Esta alternativa Y los que no Pasemos la prueba Del alcoholímetro En vez de irnos al Torito Nos vayamos a ayudar al metro Pues sí Mira Esta Ven conmigo Se llamó el programa Que en el 2015 Muy atinadamente Tenía el sistema Colectivo metro Y que después No sabemos Por qué desapareció Entonces ahora Estamos proponiendo Que nuevamente Se retome Para que Este Pues para hacerle Es más ágil A las personas Que tienen Una discapacidad Tienen Personas con movilidad Limitada Puedan transitar Ahora sí En el metro Con mayor facilidad Y claro Pues una de las propuestas Es que La gente Que tiene Faltas administrativas Si decidan pagar Si decidan pagar Su falta Correspondiente Con trabajo comunitario Pues lo puedan hacer A través de Ayudando A esta noble causa Que es el programa Ven conmigo Pues esa es la propuesta Que tenemos Porque muchas veces Pues te mandan al Torito Hasta te dan De comer muy bien Te tienen muy bien Atendido Yo creo que Si hacemos esto Podemos poner Un granito de arena A la sociedad Y podemos Pues sensibilizarnos Más De que Cuando vamos manejando Y en estado etílico Muchas veces Podemos Causar Un accidente Que a muchas de esas personas Las tienen Una silla de voces Totalmente Este programa Usted ya bien lo decía Ven conmigo Fue un programa piloto Del 2015 Que funcionó muy bien En algunas estaciones Del metro De la Ciudad de México Y esto es para ayudar A adultos mayores A mujeres embarazadas A personas con movilidad Pues restringida A personas Más invidentes Así es Así es Si a toda la persona Que en el metro No pueda moverse Fácilmente Por alguna discapacidad Por una discapacidad Este Pues Muchas veces De movilidad Pues sean trasladadas Y mira que daba Muy buen resultado Porque llegaban Los chavos Que estaban Del Injuve Llegaban con su silla De ruedas Y te decían Que si te podían ayudar Y este Y te trasladaban Más que en las estaciones Donde hay El traslado Por ejemplo Del centro Salto del agua Hacia la A conectar Con la línea 8 Los tramos Son muy largos Entonces Muy cansados Entonces era Para agilizarles Y bueno Sobre todo Que se sientan Incluidos En este sistema En este sistema De colectivo Metro Que es muy importante Para la ciudad Diputada En estos momentos Es un punto de acuerdo Que ya fue subido Por supuesto Aquí en la Cámara De Diputados A nivel local ¿Qué sigue en este proceso Legislativo? Y también preguntarle Si ya tuvo la oportunidad De platicar con otros grupos Parlamentarios Para que apoyen Este punto Fíjate que fue muy aceptada Por todo el pleno Entonces esperemos Que en la comisión También sea aceptada Y más adelante Este Bueno Pues que ya Pues todos Todos los grupos Parlamentarios Están de acuerdo Porque saben Que es una noble causa Esto no se trata De tintes partidarios Sino de De hacer cosas Para lo que nos eligieron Cosas para los ciudadanos Cosas para que Todos seamos incluidos En esta gran urbe Que muchas veces Este No vemos A esas personas Que tienen esa Escaza movilidad En el metro Entonces es poner Un granito de arena Y qué mejor Con estos Este Infractores Que puedan Remediar Su Este Su falta A través De que participen Y mira En el metro Que mucha falta Nos hace Que la gente Pueda transitar Libremente Y bien Pues ahí lo tenemos Lourdes González Diputada del PRI En la Ciudad de México En el Congreso Capitalino Muchas gracias Diputada Por esta comunicación No Para servirles Estoy a sus órdenes Buen día Gracias Buen día Bueno pues ahí La propuesta De que en vez De pagar Pues tu infracción En el torito Nos vayamos a ayudarle A la gente Que más lo necesita En el metro Estos grupos vulnerables Así que pues ahí está La propuesta Vamos ahora con mi compañero Israel Lorenzana Hasta Paseo de la Reforma Donde hay una manifestación En la Glorita del Agüegüete De que se trata Israel Adelante Blanca Muchísimas gracias Exactamente Se trata del Paseo de la Reforma Aquí donde se ubica La Glorita del Agüegüete Y es que han llegado Colectivos Que están en búsqueda De personas desaparecidas A colocar algunas imágenes De dos personas Que desaparecieron En el 2009 Allá en el estado De Coahuila Y bueno pues en estos momentos Están pues llevando a cabo Una protesta Pacífica Aquí en la Glorita De la Agüegüete Por suerte Blanca No están afectando En materia vehicular A los automovilistas Que vienen a través De Paseo de la Reforma Aún así hay que recomendar Manejar con mucho cuidado Esto con dirección Hacia el ángel De la independencia En el sentido Puesto sin ningún problema Blanca Y bueno pues continúa Esta movilización Manifestación Aquí en la Glorieta De la Agüegüete Blanca Becerril Hay la información Que yo te tengo esta tarde Por supuesto Vamos a continuar al pendiente Pues ahí lo tenemos Israel Lorenzana Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Y en Magdalena Contreras Comenzó su vacunatón 2023 Y mañana en Tláhuac Darán servicio gratuito A sus habitantes Los detalles En nuestro segundo resumen Con lo más importante Las alcaldías De la capital del país Magdalena Contreras Tendrá su vacunatón 2023 Hasta el 27 de enero Todas las vacunas Se ofrecen de manera Gratuita Hasta agotar existencias Estarán en el Kiosco de la Alcaldía De 10 de la mañana A 3 de la tarde Los pequeños de la casa Podrán participar En la carrera De ciclistas del futuro Solo necesitan su bici Y acudir con un adulto El evento es el 5 de febrero En Avenida Presidente Mazarik Y Arquímedes Encuentran la Liga de Registro En sus redes sociales Mientras que en Milpalta Estará disponible Hasta el 16 de febrero La campaña de esterilización Y vacunación antirrábica Se encuentra En la Coordinación Territorial De Oztotepec De 3 a 7 de la tarde Tláhuac te invita A la jornada Miércoles por la salud Donde podrás acceder A diversos servicios De salud gratuitos Asiste este 25 de enero De las 9 de la mañana A las 2 de la tarde A la calle Sebastián Trejo Esquina con Avenida Tláhuac En Zapotitlán ¿Quieres realizar deporte O divertirte con tu familia Al aire libre? Conoce las nuevas instalaciones Del deportivo Rodolfo Sánchez Taboada Para evitar accidentes Y fomentar una cultura De prevención Personal de protección civil Implementa un programa Para inspeccionar Las instalaciones eléctricas Y de gas En los 42 mercados públicos De Venustiano Carranza En la primaria Luis Villarreal En San Lucas Xochimanca De Xochimilco Rehabilitan baños Luminarias Pintaron y cambiaron tubería Así dan espacios dignos Para los niños Y vamos a darle voz A sus denuncias Porque desde la alcaldía Coyoacán Denuncian una fuga de agua Ubicada en Canal Nacional Entre Corina Boreal Y Casio Peam En la colonia Prado Churbusco Pedimos el apoyo A las autoridades Para atenderla Y desde la alcaldía Álvaro Obregón Denuncian un auto abandonado En sentido opuesto De la circulación Se ubica sobre periférico En dirección al sur Casi al cruce Con Barranca del Muerto También pedimos A las autoridades Que nos ayuden A atender este reporte Y regresamos Con mi compañero Omar Patiño Al alcaldía Iztapalapa Donde ahora Atiende un reporte De falta de servicios urbanos ¿De qué se trata Omar? Adelante Fíjate que circulaba A través de la avenida Prehispánicas Blanca exactamente Aquí en el perímetro De Iztapalapa Observaron la motocicleta Número uno De reporte H Y me pidieron el apoyo Fíjate que estoy aquí Platicando Con el señor Francisco Que tiene ya muchos años Exactamente en esta zona Y me reporta este tema De las banquetas Que están completamente Destruidas Como podemos observar Blanca Los árboles Han ganado terreno Pero no solo ello Siguen creciendo Y fíjate que Están tapando Las luminarias Por lo que En la noche Aquí en esta zona Bueno pues es complicado Transitar Porque se convierte Prácticamente En la boca del lobo Y es que Se han observado Robos Aquí en este punto Pero también Déjame decirte Que exactamente Debajo De este árbol Y debajo De este Concreto Que está Completamente Roto Destruido Bueno pues Déjame decirte Que salen Por las noches También Ratas de cuatro patas Exactamente en esta zona Tal y como me lo narra El señor Paquito Que se encuentra Aquí con nosotros Y que pues recurre A reporte H Paquito me platicabas Que aquí Por las noches Salen las ratas Y a toda hora ¿Verdad? Pero las de cuatro patas Si ¿Cuánto tiempo Tienes viviendo aquí Paquito? Oh pues Desde que empezaron Todo eso No había nada Habían Chinampas ¿Y las ratas No se meten A tu casa? Pues si Se meten Pero Como hay carros sueltos Y les gusta Matarlos Las ratas Ah mira Ya tienes ahí Guardianes Si Y es difícil Poder caminar Por aquí Paquito Porque veo que Usas bastón Pero es complicado Para ti poderlo hacer Si Por las banquetas Como se encuentran Pues si Definitivamente ¿Verdad? Y también Las coladeras Que algunas están tapadas Y en temporada De lluvia Se inunda Todo esto ¿Verdad? Tiro por viaje Por la calle 12 Por ahí Venden Comida Y Ahí Se Se encharca Toda el agua Que barbaridad La calle Lo bueno es que ya llegó Reporte H Y vamos a arreglar Esta situación Paco Con muchísimo gusto Y gracias de verdad Por platicar con nosotros Ya llegó Reporte H Si Gracias Gracias Paquito Y fíjate Blanca Que si Efectivamente El tema De las banquetas Es importantísimo Para la gente Adulta Mayor Para los jóvenes Para los chavos E incluso Al tema De la luz Que no se alcanza A observar Bueno pues obviamente Pero también Otro de los problemas Los vehículos Abandonados Y el tema También de la basura Que ya la dejan Prácticamente Pues sobre la calle Sobre el arroyo vehicular El tema de los animales Muertos Que meten exactamente En costales Y así los dejan A mitad de calle Prácticamente Y bueno pues Ojalá y la autoridad Aquí en Iztapalapa Nos pueda apoyar Estoy en estos momentos Sobre la avenida Prehispánicas Esto Sobre el número 14 Ojalá de verdad Que nos puedan apoyar En esta zona De Iztapalapa Por lo pronto Blanca ya llegó Reporte H Y ya está dando a conocer Su denuncia Por supuesto De viva voz Blanca Pues ahí lo tenemos Omar Patiño Muchas gracias Como siempre es un placer Estamos atentos Muy buenas tardes Buena tarde Omar Patiño Oiga Escuche usted esta información Si le gusta conocer Y aprender Sobre otras religiones Del mundo Dense una escapada Al centro cultural turco Una gran opción Y de forma gratuita Y sin salir De la ciudad En Ciudad de México Hay un rinconcito De tierra turca El Instituto Yunus Emre Uno de los 56 centros culturales Que Turquía Ha distribuido Alrededor del mundo Con el objetivo De promover sus raíces Y estrechar los lazos De amistad Con países Como el nuestro En este lugar Lo único que se necesita Es disponibilidad Y tiempo El acceso Y el uso De las instalaciones Es gratuito Nuestro centro Tiene varias actividades Culturales Tales como Exposiciones Y conciertos Conferencias magistrales Sobre literatura turca Y artes tradicionales turcas Y aquí Tenemos nuestra sala De exposiciones Donde en diferentes temporadas Podemos ver Diferentes obras De arte Y asimismo Es una sala De conferencias El centro cultural turco Abrió sus puertas En mayo de 2022 Y hoy lo visitan Decenas de personas Que viven En la capital del país Tienen por lo menos 60 alumnos Que toman clases Para aprender el idioma Tenemos talleres De cocina turca Y días de cine turco Para el público Asimismo Tenemos cursos Profesionales Del idioma turco Con maestras Y maestros nativos Aquí tenemos Nuestra terracita Que está abierta Para el público Aquí están Nuestros estudiantes Tomando su té Turco Y por acá Les enseño La primera biblioteca De Turquía En México Según la embajada De Turquía Alrededor de mil Personas originarias De ese país Viven en México Y espacios como este Entrelazan ambas culturas Esta es su casa Una escapadita De México A Turquía En calle Hegel Número 618 En la colonia Polanco El acceso Es gratuito Con imágenes De Brian González Yesenio Santiago Heraldo Televisión Pues una gran gran opción Para acercarnos A este país Oiga ya nos vamos Muchas gracias Por habernos acompañado Yo soy Blanca Becerril Yo les puedo el día de mañana En punto a las 12 Con más De Reporte H Cuídese mucho Te presentamos LifeWatch El nuevo reloj inteligente Que te permite acceder A todas las funciones Únicamente con un solo toque En la pantalla LifeWatch Es un reloj inteligente Que funciona Sin ningún teléfono Apple o Android Monitorea las funciones corporales Envía llamadas